Hola mi gente, mi nombre es Claudia Payano e interpreto el personaje de El Otro. Muy nervioso, muy entretenido, muy irónico, pero tiene su lado puro que vamos a descubrir en escena. Lo catalogaría como la sorpresa de la obra. Tengo la oportunidad de compartir con Lidia que se ven en escena, que es mi maestra, me ha enseñado casi todo lo que soy en el teatro. La dirección de Doña Hermana Quintana, que imagínense ustedes. Les invito a todos que vayan a las casas de teatro a descubrir qué tipo de sorpresas habrá en esta obra, en parte de un personaje, en la obra, los alumnos pueden compartir.